Los animales tienen una capacidad de amor y de sabiduría que no encuentro yo en muchos seres humanos. Los humanos necesitamos humildad y en la medida que empezamos a oír a otros seres vivientes, al perro, al gato, al caballo, a los animales silvestres, a los animales mal llamados de consumo, que es una partición del mundo que hicimos como muy arbitraria y muy injusta y cruel, en la medida que los escuchamos a todos, empecemos a saber quiénes somos. Son tantos los que no saben que existe la reencarnación. Les falta información, no hay un eslabón perdido o de aliens, intervenciones genéticas, derivado del petróleo les dan a las personas diabéticas. Es cuestión de ética y de salud, mi alimentación, muchos no tienen a los animales en consideración. La sociedad ve con distorsión la realidad, alma poética, Nostradamus hizo magníficas declaraciones proféticas, hay siete leyes herméticas expuestas en el dibalión, tenía un cráneo más largo que el de los humanos aquenatón, ganó la maratón del pueblo norte, Fiona Hawks, vegana atlética, la rosa mosqueta digestiva y diurética, con cosas de cosmética testean en animales de horror, a tantos seres inocentes les hacen sentir dolor, se requiere amor, ando en materias esotéricas, por cierto Galileo no dijo que la tierra fuera hispérica, hablo sobre la teoría heliocéntrica, soy un investigador, para la libertad el veganismo global sería el principal factor, es una rara violencia, gente colérica, el temor es devastador, escándalos, gente histérica, actividades médicas, a quienes llevan este sistema dictador, tantos atontados por el televisor, soy un recolector y difusor de información y miembros de forma genérica, vivo en Pamplona por la zona periférica, no hacer nada y esperar un cambio es incoherente, quienes pegan en que sean agredidos no tendrían que tener inconvenientes, defensores del pueblo tachados de terroristas, los veganos somos tachados de extremistas, no hacer nada y esperar un cambio es incoherente, quienes pegan en que sean agredidos no tendrían que tener inconvenientes, defender al pueblo es lógico, cuando se defienda a los animales y no resulta paradójico, la salud es un extraterrestre de la raza Sasani, escribió un libro sobre Nicola Tesla Máximo de Odorani, los cráneos de Paracas tienen una placa parietal, y tiene dos placas parietales nuestra región craneal, para los sincresamacos fue un alimento muy valioso, hay personas que se comunican con animales, algo maravilloso, no querer ver es contribuir con los problemas, deseo que la mayoría cambie sus esquemas, los cuales no tienen una base sostenible, para muchos conformarse en vez de hacer algo es preferible, las personas de mente cerrada me desquician, los animales y sus derivados no deberían estar en nuestra cadena alimenticia, muchas no trabajarían en un matadero, hay personas que miran mal a los extranjeros, y algunos de ellos habrán salido de su nación, y habrán recibido de lo que han dado, ¡DISCRIMINACIÓN! personas que a alguien han gritado y que han usado la violencia, a quienes después han gritado y han pegado opciones y consecuencias, no como animales ni sus derivados ni sus obriles, asesinan y explotan a animales, actos crueles, rap con ciencia muestro inconformismo, decir bacon en vez de cerdo en tiras es un eufemismo, en dos ocasiones habla en persona con un vagabundo, la ignorancia es la peor enfermedad del mundo, no hacer nada y esperar un cambio es incoherente, quienes pegan en que sean agredidos no tendrían que tener inconvenientes, defensores del pueblo tachados de terroristas, los veganos somos tachados de extremistas, no hacer nada y esperar un cambio es incoherente, quienes pegan en que sean agredidos no tendrían que tener inconvenientes, defender al pueblo es lógico, cuando se defiende a los animales y no resulta paradójico. La serpiente aparece en un montón de culturas separadas por tiempo y por espacio, el culto a la serpiente en África, serpientes en la Biblia, los anunaki, la abeja sumer, en el yin king se recoge los relatos de una diosa serpiente llamada Nukua, Quetzalcóatl, un dios que pertenece a la cultura de Mesoamérica y que nos hablaría de la serpiente emplumada. Los nagas eran otros seres, mitad humanos y mitad serpientes, el hermetismo también estaría implícito dentro de la simbología de la serpiente, Akenatón, que de alguna forma sería reverenciado en la antigüedad por ser hijo de los dioses.